Hola, ¿cómo están? Pues estamos en Villa del Palmar, en este paraíso que es el Caribe mexicano y vamos a platicar con Tlaltequiti Rivera, que es el director de alimentos y bebidas de este lugar. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Hombre, gracias a ustedes por estar aquí y tomarse el espacio de visitarnos. Un placer tenerlos en casa. Bueno, pues empecemos por la parte de los hoteles Taffer. Es una cadena mexicana, nacieron hace 35 años en Puerto Vallarta. Hoy traemos presencia en Loreto, Los Cabos, Nuevo Vallarta, Vallarta, Cancún y Riviera Maya. Oye, y específicamente aquí en Villa del Palmar, ¿qué vamos a encontrar? En Villa del Palmar tenemos una oferta gastronómica que busca la sustentabilidad, ¿no? Eso se le ven tanto en alimentos, también con nuestro recurso humano y obviamente en equipos que te ayuden a sumar a la sustentabilidad. Y más que nada hoy hablando un poco del agua, ¿no? Entonces tenemos seis restaurantes, de los cuales cuatro son los Signature, que son un italiano, un steakhouse, un mexicano y nuestro Sporba, donde estamos actualmente. Pues me encanta. A ver, parte del ADN entonces tiene que ver ya con la sustentabilidad que a lo largo de tus años en esta industria pues has visto cómo se ha ido volviendo una obligación, ¿no? O sea... Sí, no es... Y aparte de obligación creo que es un valor que tenemos que sumar nosotros hacia las nuevas generaciones, ¿no? Ahorita el tema de sustentabilidad está muy presente en nuestras empresas. Por ejemplo, el tema del uso del agua o el tema del uso de equipos que te sumen. Por ahí traemos equipos que nos han venido en tema de la lavalosas, por ejemplo. Tenemos una marca que nos... que adquirimos recientemente que nos está ayudando. Esta máquina de Interhalter que mencionas te está ayudando justo en un 85% de ahorro de agua y en la parte de tu operación. Nos ha funcionado, lleva ya un mes y medio con nosotros. Este es un restaurante que lo vamos a ir a conocer. Es un restaurante que está en el centro del hotel, donde se tiene todo un circuito donde se meten varios trastes a lavar. Entonces, nos ha sumado porque es muy rápida, ¿no? Es muy rápida y obviamente el soporte técnico que traemos pues está dentro de los parámetros necesarios. Cuando tienes lleno el hotel, ¿de cuántos servicios estás hablando? No, arriba de 3.500 servicios. ¿A mí? No, sí, es... Y en un lapso de 6 horas. O sea, es muy, muy, muy fuerte el servicio. ¿Cuáles serían los puntos que cuidan? Ya hablamos de sustentabilidad, hablemos de producto, por ejemplo, ¿no? Los chefs de cada uno de los restaurantes. En fin, ¿cómo definen cada uno de esos proyectos? Hacemos el ADN, DNA, y en ese DNA se fundamenta en tres estructuras. Uno en la técnica, hacia el cocinero, otro en lo que el chef va a enseñar y otro en lo que va a recibir el comensal. Por ejemplo, nuestro pescado que usamos es pescado fresco. Todos los días nos llega pescado fresco, aquí lo fileteamos. Y es pescado que compramos aquí en la isla, que te ayuda a darle solamente sustentabilidad a los pescadores del lugar, ¿no? Entonces, consumes el producto local. El aprendizaje y el enseñarle a nuestros cocineros a que cuiden el producto, porque una cosa es que compres un producto que viene de un producto local y otra cosa es cómo lo vas a preparar. Así es. Entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Y para cerrar con la parte de sustentabilidad, también me comentabas de otras acciones que están tomando, ¿no? Como, por ejemplo, toda la parte del PET. Sí. Ahorita, en los últimos meses, se está dejando de usar el PET progresivo. ¿Y por qué digo progresivo? Porque al final hay huéspedes que te piden la botella de PET, ¿no? Sin embargo, nosotros llevamos ya un par de años en donde estamos embotellando nuestra agua con nuestros filtros, cumpliendo con las normas que nos piden las dependencias que se verifican. y la idea es dejar de usar el PET. Oye, pues, muchísimas gracias. Hombre, gracias a ustedes. Estas son solo algunas de las acciones que están haciendo los grandes restaurantes de nuestro país, ofreciendo lo mejor de la mejor manera. Es correcto. Es correcto. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.